En cancha de Atlanta, el toque de aquí recomenzó la segunda etapa, está ganando Argentinos Juniors 1 a 0. Cometía infracción, sí lo empujaba Daniel, sí, 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 tiene razón Castrila. Hay dos cambios en el equipo visitante, en el equipo de central, ingresó Boazzo por Biasotti, ingresó Mario Povarnik por Fernández. Boazzo con el 15, Povarnik con el 16. Va a llegar el tiro libre, se prepara Sermateng. Va a llegar en forma de centro, se prepara Sencio por la izquierda, prefiere buscar a Quinteros. Daniele, Quinteros, ahí se llama Boazzo cubriendo la pelota y ahí saque de arco que favorece al equipo de Sof. Aguirre, Carbonari, Palma. La habilitación por la derecha para Daniele. Aquí viene Daniele, el toque para Busto Montoya. Ahora, Daniele, el centro lo busca Boazzo. La baja para Da Silva. ¡Qué gol que se perdió! ¡Qué gol que se perdió Da Silva! A los dos minutos tuvo el empate. El uruguayo se lo perdió solito frente a la Nari. Aguirre, Vespa. Falaski. Coudet. Toque para Palma. Palma que lo busca a Boazzo. Boazzo que lo toca muy bien para Povernik. Puede estar el empate por Bení. Por Bení. ¡Gol! ¡Gol de Rosario! Mario Povernik. Perfecta la habilitación solito. El recién ingresado, el número 16. Y cuando salía la Nari, definió muy bien Mario Povernik. Para poner Argentinos Juniors 1. Rosario Central 1. Coudet que la perdía. La recupera Palma. Le quedó va a Sermatén. Se viene Sermatén. Lo busca Quintero. Ya pico más. Pico Lauría Calvo. Sigue Quintero. Sigue Quintero. Le va a pegar Quintero. Zamagó. Tiene que tocar. Se equivocó. Tendría que haber tocado antes. Le quedó Marra. Desviado. Desviado. Le pegó fuerte Marra. Pero desviado. Tendría que haber tocado antes Quintero. La pide Povernik. Sigue Ordóñez. Por el medio está solo Coudet. Da Silva. Ahí está el uruguayo. No busca a Busto Montoya. Puede estar el segundo. Busto Montoya. Gol. Gol. De Rosario Central. Solito Busto Montoya. La habilitación por el número 7. Perfecta la definición frente a la Nari. Y sobre 9 minutos y medio. Rosario Central da vuelta el resultado. Pasa a ganar 2 a 1 sobre Argentino Juniors. El toque para el Chacho Coudet. No había infracción. Dice Castrilli. Aguirre. Con Quinteros. El toque para Aguirre. Puede estar en el empate. Castellano primero. Abajo. El número 1 de Rosario Central. Quinteros. Con él está Falaski. Falaski con Palma. El rebote otra vez. Omar Palma. Da Silva. El toque perfecto para Boazzo. Se viene Boazzo. La pide Pobernic. Pasado. Está solo Pobernic. Está solo Pobernic. Se lo perdió Da Silva. Se lo perdió Da Silva. Si la deja pasar. La empujaba Pobernic. Estuvo muy cerca del tercero Rosario Central. Viene más. Viene más. Le va a pegar. No. Prefería jugar con Sermateri. La perdía. Palma. Levy. Vespa. Vespa jugando con Gatti. Se viene Gatti. Toque para Asensio. La devolución de Asensio. Otra vez. Puede estar en el empate. Asensio. No le pudo pegar la orilla a Calvo. El rebote Castellano. Más el rebote Quintero. Que cerca estuvo del empate Argentino Juniors. Se lo perdió. Más Quinteros. El rebote. Los hombres de Rosario Central. Castellano. En otra oportunidad. Era el empate de Argentino Juniors. Busto Montoya. Asensio. Sigue Asensio. El rebote en Daniele. El Chacho Caudet. Lucas Gatti. Lauría Calvo. Un toque para Vespa. Más. Ahí ha picado Marra. Marra. El tiro libre que favorece Argentinos. Es muy peligroso. En favor de Argentinos Juniors. Este tiro libre. Vamos a ver quién le pega. Ahí va a ser Matén. Está también Vespa. Va Quinteros. Quedó Dolorido Marra. Va a quedar Quinteros. Para pegarle. Con Cermatén. Más cerca de la pelota Cermatén. Más atrás la barrera. Dice Castrilli. Cermatén. Cermatén de Chanfle. O le pega fuerte Quintero. Vamos a ver. Puede ser la zurda de Cermatén. Cermatén de zurda barrera. Asensio. El rebote. Le quedó a Gatti. Qué cerca que estuvo. Cruzado el remate de Lucas Gatti. Se fue muy cerquita del palo izquierdo de Castellano. Se viene ahora Argentinos. Sigue Pena. Daniele. Y le quedó perfecto para el contragolpe. Daniele. La habilitación. Perfecta para Da Silva. Da Silva. Da Silva. Da Silva. El tercero. Da Silva. El tercero. Da Silva. El tercero. Bustos Montoya. Bustos Montoya. Gol. Gol. De Rosario Central. Bustos Montoya. Lo tuvo primero el uruguayo Da Silva. El rebote. Otra vez Da Silva. La habilitación para Bustos Montoya. Que definió sin ningún tipo de dificultad. Sobre 24 minutos. Rosario Central 3. Argentinos 1. Asensio. Con Sermatén. Sigue Sermatén. El centro. Falaski que la mete en el córner. En el córner. Va a estar Cristian Sermatén. Lo va a hacer Sermatén. Todo argentino buscando del área de central. Ahí llega el centro. El cabezazo de Quintero. Se fue muy cerca del travesaño. Sermatén. Sigue ganando central. 3 a 1. Un resultado que lo dio vuelta en el segundo tiempo al equipo de Sof. Apareció Coguete. Solo Bustos Montoya. Solo Bustos Montoya. Ahí está. Bustos Montoya. A ver qué hace Bustos Montoya. El taco ya es de lujo lo que quiso hacer Bustos Montoya. Pena. Pena jugando con Asensio. Sigue Asensio. Con Pena. El toque es para Lauría Calvo. Se viene Lauría Calvo. Bordones que ganaba. Lauría Calvo. Sigue Lauría Calvo tocando para Marra. Quinteros. Gatti. Se viene Gatti. Quinteros. Le busca Gatti. Cuando no estaba Coguete. El rechazo del Chacho Coguete. Ahí lateral que favorece a Argentinos. Lo va a hacer Asensio. Con Gatti. Asensio. El toque para Lauría Calvo. Sigue Lauría Calvo. En centro ganaba Carbonari. Le quedó a Cermatén. Le quedó a Cermatén. Claro. Estaba Castrilli encima. No le pudo pegar porque estaba Castrilli. Se le lleva Palma. Sigue Palma. Qué buena la de Palma. Qué buena la de Palma. La habilitación para La Silva. Puede estar el cuarto. Puede estar el cuarto aquí en esta jugada. Sigue La Silva, La Silva, La Silva, La Silva, La Silva. Sigue La Silva. Gol. De Central. Rubén Da Silva. 28 minutos. No dejó del camino a Lanari. El toque suave al fondo. Rosario Central 4. Argentinos Juniors 1. El uruguayo Rubén Da Silva. Vespa con Pena. Pena con Asensio. Se vino otra vez Argentinos Juniors. Cermatén. Lo busca Bennett. Sigue Bennett. El rechazo. Le quedó a Vespa. Castellano. Seguro Castellano. El remate fue el medio. Donde estaba el arquero de Central. Daniele. Le quedaba la urea calvo. Ganaba Boazzo. Daniele que perdió por el otro sector. Tiene el centro Falaski. El toque para La Silva. El toque para La Silva. El enganche de La Silva. El quinto. La Silva. Gol. Gol de Central. Gol de Central. Golazo de La Silva. El enganche. La definición perfecta. Y el quinto de Rosario Central. Sobre 30 minutos. 50 segundos. Otra vez en Uruguayo. Rubén Polichita. La Silva. Sigue Gatti. El amaga de frente al chacho Coudet. Sigue Gatti. El rebote. Coudet. Le queda a Levy. Está Levy. El toque para Vespa. La habilitación para Marra. Con donde está Boazzo. Quinteros. Lauria Calvo. No podía Quinteros. Le queda Vespa. La habilitación para Sermatén. Posición adelantada. Sí, señor. Estaba adelantado Sermatén. Va a llegar este tiro libre en favor del equipo Rosarino. Que con lujo, con comodidad. Está ganando 5 a 1 en 33 minutos. Coudet. Bustos Montoya que no podía porque le cometía infracción a Asensio. Palma. Palma buscando a Bustos Montoya. Sigue Bustos Montoya. El toque para Coudet. El rebote en Vespa. Da Silva. Para Coudet. Lo derribaba. Pena penal. Sí, señor. Penal. Penal en favor de Central. Lo bajaba a pena. Al Chacho Coudet. No dudó Castrilli. El penal. El uruguayo da Silva. Con la posibilidad del sexto gol. Ahí va a dar la orden Castrilli. Sondó el silbato. Ahí va. Da Silva. Da Silva. Da Silva. Gol. Gol. De Rosario Central. Con pasmosa tranquilidad. Eligió el otro palo Lanari. Da Silva pone el 6 a 1 en favor. De Rosario Central. Sobre 34 minutos. 37 segundos. Coudet que no podía. El rebote. Coudet. Sí, Coudet. Abajo el hombre de Argentinos con infracción. Hay gente que está nerviosa. Hay gente de Argentinos Juniors. Hay unos insultos contra exdirigentes de la institución. Un momento duro para cualquier simpatizante de fútbol. El sufrir el descenso de su equipo. Hay insultos. Para un grupo de dirigentes. De parte de algunos simpatizantes que están en la platea. Insultos también en la tribuna para exdirigentes. Otro grupo de simpatizantes alienta a los jugadores. Semine Quintero. Semine Quintero. El centro no alcanzaba. Tocaba la orilla calvo. La pelota que se va. La silva que se pierde en el lateral. Se viene Quintero. Se viene Quintero. Sermatén. Sermatén que le va a pegar. Sermatén. Sermatén. Sigue Sermatén. El toque de la habilitación para Asensio puede estar. A las manos de Castellano. Carbonari. Carbonari que lo busca a la silva. La silva con el toque a palma. Se metió Daniele. Final. El triunfo de Central. El triunfo de Central. 6 a 1. Anecdótico. Lo que queda en la historia. El descenso de Argentinos Juniors a la segunda división. Que es despedido de esta manera por su público. Con el aliento y con aplausos de los plateístas. A los jugadores que dejaron todo. Tratando de salir de la zona del descenso. Cosa que no pudieron evitar. Finalmente. Argentinos. La próxima temporada. Va a jugar en segunda división. Gracias. La selva. La selva. La selva. Y nosование. A partir de salir. Alentar a su equipo en un partido donde no jugaba nada central, porque ya estaba clasificado para la Copa con Mebol Martín, igualmente el apoyo de la gente. Sí, sí, el apoyo de la gente nos hizo muy bien, ¿no es cierto?, porque ganar el último partido del campeonato aquí en casa, creo que dejamos una buena imagen del equipo. Era también una propuesta interesante, más allá de que quizás el resultado no indicaba ni que San Lorenzo ni que Central iban a estar en una posición distinta, la presencia del Pato a Bondancieri, por ejemplo, para la gente. Verlo otra vez en el primer equipo, me imagino que allí en la intimidad del vestuario el Pato no veía la hora de volver, ¿no? Sí, seguro, trabajó muy duro para recuperarse, bueno, ahora que no se sabe lo que va a pasar con él, bueno, espero que le vaya a la mejor forma posible, que le deseamos todo lo mejor al Pato, porque como arquero es un estupendo arquero y, bueno, como persona también es muy buena persona. Ojalá que lo vaya bien. No se sabe todavía qué va a pasar, por ahora se queda en Central y me parece que si Navarro Montoya se queda en Boca, el Pato por lo menos seis meses va a estar en Central, cosa que a la gente seguramente la va a alegrar, porque ayer cada pelota que recibía el Pato Bondancieri también estaba la repercusión del plateísta y del hincha de la popular para aplaudirlo. Empezaba el partido en la cancha de Central, día sábado por la noche, el partido en el primer tiempo, Central y San Lorenzo de Almagro. La pelota era del equipo de Don Ángel, a través de Carbonari, la pelota también de Ferrari, que entró como titular en el equipo que dirige Don Ángel Tulesó. La primera llegada en el partido para Central, Martín. Otra vez cerca el Tati. Sí, tuvimos muchas posibilidades de concretar, bueno, a veces que no se pudo dar, pero yo pienso que estos tres últimos partidos estuvimos jugando un buen fútbol. Aquí aparecía el gol de San Lorenzo, Arbarelo, con tranquilidad, remata abajo de zurda hacia el palo derecho del Pato Abondancieri, que me da la sensación que estaba tapado también por algunos hombres. Allí viene el remate, abajo, y era 1 a 0 para San Lorenzo. Parecía un encuentro equilibrado y apareció el conjunto del Bambino para compartir. Sí, ellos llegaron con un remate ahí que creo que el Pato estaba algo tapado. Bueno, tampoco la agarró bien muy bien él, ¿no es cierto? Y bueno, les colocó algo el Pato. Pero, gracias a Dios, pudimos empatar. Esta fue muy buena, de Bustos Montoya por derecha, guapeando, con una corajeada, el centro y Pobernic que no alcanza a definir. Sí, Tati está haciendo muy bien el trabajo, está jugando muy muy bien, y bueno, gracias a Dios se lo está dando todo ahora. El remate de Boazzo en el tiro de esquina, central que seguía intentando a través de Bustos Montoya, otra vez Martín con la pelota. El centro pasó y iba a llegar el empate de central, Carbonari. Goleador el Petaco ahora, Martín. Petaco, gracias a Dios está volviendo, va a ser un jugador muy importante para el equipo, y bueno, ojalá que se le dé todo bien. Fijate vos que llega porque aprovecha algunos rebotes que quedaban en el sector defensivo. Lescano, la deja ahí nomás, se equivoca, Pazet que no puede, y aparece Petaco Carbonari para empatar el partido. Uno a uno se ponía el encuentro, y Arbarelo me parece que era lo más interesante que mostraba San Lorenzo, porque era el que generaba las chances de gol. Sí, Arbarelo fue el que nos complicó un poco, bueno, pero yo pienso que después en su tiempo se habló bien, lo tomaron bien y bueno, ahí no pasó más, no hubo más problema. Aquí está otra vez Arbarelo, Petaco que lo marca, y la pieza más importante de San Lorenzo al cabo de los primeros 45 minutos era el que inquietaba, el que llegaba, el que creaba las situaciones, final del primer tiempo, un uno a uno que marcaba un poco la paridad, era equilibrado el partido. Sí, el partido hasta ahora fue parejo, ¿no es cierto? Creo que tuvimos las mismas posibilidades, y bueno, ahora en el segundo tiempo fuimos cuando marcamos la diferencia. Otra vez Central intentando de arriba, se cansó Central y los jugadores de Central específicamente de ganar en esa posición, de arriba y de cabeza. Va a llegar el segundo gol de Central a través nuevamente de Horacio Petaco Carbonari, que va a llegar por atrás, tras el cabezazo de Povernik, y el 2 a 0 a los 5 minutos de haber comenzado el segundo tiempo. La tranquilidad para ustedes, Martín. Sí, seguro. A partir de ahí empezamos a jugar el fútbol, a tener la pelota, y bueno, eso nos tranquilizó muchísimo porque pudimos jugar tranquilos, y bueno, así llegó el tercer gol, ¿no es cierto? Y otra vez Carbonari para definir, desde arriba ganando, después del centro aparece, poniendo toda su garra característica en esta jugada, de cabeza el 2 a 1 parcial, y ya me parece que Central en el segundo tiempo se dio cuenta que apretando un poquito más a esta defensa de San Lorenzo se le podían convertir goles, ¿no? Sí, en el tiempo estuvimos hablando que si los apurábamos un poquito, si apretábamos un poquito íbamos a sacar la diferencia, y bueno, así se dio, ¿no es cierto? Y con algunas chances más de gol, porque creo que se daban los espacios, porque San Lorenzo intentaba tratar de lograr el empate, y en ese momento aparecía Central con los espacios libres en el fondo. Sí, a partir del segundo gol hubo más espacio para jugar, para tener la pelota, y bueno, gracias a que ellos se desordenaron un poquito, pudimos manejar el partido nosotras. Central que seguía intentando, que seguía presionando, buscando liquidar el partido con el 3 a 1, otra vez Boazzo que aparece en el partido, el cabezazo de Bustos Montoya, que pasó muy cerca, ¿eh? ¿Cómo ganaron de arriba, insistentemente? Sí, estamos ganando mucho de arriba, tienen jugadores muy importantes para ir al juego aéreo, y bueno, yo pienso que vamos a sacar mucho fruto de eso. El Chacho Coudet convirtiendo, pegándole, dedicándole a la gente que lo bancó a muerte ayer, lo aplaudió en cada pelota por los rumores que indicaban de que se iba de Central, aplausos permanentemente, y bueno, él se lo dedica a la gente, que de esta forma contribuye un poco para que el Chacho Coudet tenga el respaldo que necesitaba en este equipo de Central. Y convierte que esto también vale para un jugador que por ahí no está atravesando por un buen momento, ¿no? Seguro, seguro. El Chacho se lo merecía este gol porque trabajó siempre muy duro él, y bueno, ahí tienen los frutos de haber trabajado duro durante todo este año. Allí está el rebote, que queda en un defensor, y el Chacho que le pega abajo, medio mordido, el remate. Se mete en el palo izquierdo, el arquero pase. Aquí ya se terminaba el partido, no había vuelta, ¿no? No, ahí ya el partido estaba definido, bueno, esos llegaron con este pelotazo acá, bueno, sin preocupación para el pato, pero no, ya el partido ya estaba definido, ya estaba manejado, y bueno, ahí pudimos tener más la pelota. Muchísima algarabía en la gente de Central, porque el equipo se retiró con una victoria del campeonato, y hablábamos anteriormente de la esperanza y de la ilusión que tienen los hinchas de Central. ¿Ustedes están conformes con este sexto puesto que han conseguido? Bueno, nosotros este año sacamos más puntos que el año pasado, estábamos mejor de promedio, clasificamos la Conmebol, que era nuestro objetivo estos últimos partidos, y bueno, esperamos el campeonato que viene empezar de la mejor forma posible. Otra vez Central que intentaba, el Negro Palma, casi convierte. Extrañamente uno lo ve al Negro Palma con la camiseta número 15, ¿eh? Algo muy particular. Sí, sí, es difícil verlo, Omar, con la camiseta número 15, pero... Bueno, ya saben todo que va... Él cuando juega, juega con la 10, y bueno, es extraño verlo con la 15. Y es titular siempre, lo que pasa es que querían un poco preservarlo al maestro que tiene Central para el próximo partido, ¿no? Porque no se jugaba nada ayer Central. Claro, Central ya estábamos... Nosotros no nos jugábamos nada ni San Lorenzo, así que Don Ángel le quería descanso, pero bueno, en el último momento, se ve que Omar, con las ganas que tiene él, quiso estar dentro del equipo y bueno, jugó. Aquí estamos viendo ya los últimos segundos del partido, con Biasotti que ingresó un poco para tratar de detener más la pelota, ¿no? La variante por hoy. Sí, Biasotti es un jugador que tiene un buen manejo de pelota, y bueno, Don Ángel lo puso para detener un poco más el juego. Es cierto, y para recuperar pelotas y para manejar la diferencia de 3 a 1, Central se despide del campeonato, la gente se fue muy contenta, y ya comienzan a ilusionarse. Por supuesto que se esperan los refuerzos después de las ventas que se produjeron en Rosario Central. Don Ángel en algún momento dijo, si se va a Gordillo no se hagan problemas, no me busquen un jugador en el puesto de Gordillo, porque ya lo tengo a vaso, eso creo que es importante, ¿no? Seguro, seguro porque a mí me da una confianza muy, muy grande poder sentirme apoyado por Don Ángel, por todo el cuerpo técnico, y bueno, yo ya estoy trabajando para que él, cuando necesite, yo rendirle. Bueno, la gente llama al 20-23-61.